¡Gracias! ¡Bienvenidos a otro monólogo brillante de este submanual B de Paisalinas, el inmigrante! ¡Sí! ¡B de bien, bueno, bonito, barato y brillante! ¡El monólogo de hoy, señoras y señores, está titulado como el lenguaje brillante del inmigrante! Que no es solo el verbal, que incluye el oral y el escrito, sino también el lenguaje no verbal. Porque hoy en día casi no nos estamos comunicando mucho así, persona a persona. ¡Se los voy a demostrar por qué! ¡Gracias, gracias! ¡Muy amables! Bienvenidos al lenguaje no verbal del inmigrante. ¡Hijos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el apoyo, mami! ¡David! ¡Ahí está! ¡Y el chiquitín! ¡Danielito! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos entonces con esto titulado el lenguaje no verbal! ¡Bienvenidos! ¡Thank you! Bueno, el manual B del inmigrante se abre para que hablemos del lenguaje no verbal del inmigrante. ¡Sí! El no verbal tiene que ver mucho porque uno de los lenguajes no verbales del ser humano es la sonrisa. Por eso tengo aquí la bandera de la sonrisa por la paz del inmigrante. Esa es nuestra campaña brillante. Y acuérdate que también el lenguaje universal del ser humano es la música que está en el viacrucis musical del inmigrante en los primeros videos acá. Vamos a hablar del lenguaje no verbal del inmigrante porque es que tenemos que darnos cuenta que los tiempos están cambiando mucho en estos países. Entonces, ya hoy en día no nos estamos casi comunicando oralmente. Estamos reemplazando todo eso. ¿Por qué? Por los mensajes de texto. Ahora ni siquiera nosotros en estos países, teniendo la facilidad de que ustedes nos llamen gratiniano, porque nosotros ya pagamos servicios que teléfonos rojos, que yo no sé qué, que telecorro, que no sé qué, nos pueden llamar y no nos llaman. Es que ni siquiera nos creen que es gratis. Entonces, prefieren mandar los boletes, oigan, y que cuénteme cómo está Liliana y cómo está la niña, cómo está el niño, cómo están los niños. Y uno tendrá que contar todo por hermano, pues llámeme y verá que así nos sale más económico y podemos... No nos llaman a uno, porque hoy en día no nos estamos comunicando casi oralmente. Sí, el lenguaje no verbal tiene que ver con el lenguaje kinésico, con el lenguaje cinético, que tienen que ver con las expresiones corporales, las expresiones faciales, con las que interactuamos todos los seres humanos. Pero si hacemos un poquito de historia y nos devolvemos a la época de los indios, los indios se comunicaban, ¿cómo? Con señalas de humo, 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 humo. En ese tiempo existían ya las cámaras escondidas y las bromas, porque llega un indio y se va al lado de un precipicio y se asoma y llega otro indio por detrás y le pegas tremendo susto, ¡guau! ¡Asustaste, ojo de águila! Y el otro voltea y le dice, ¡sí, ojo de jucha! ¡Ja, ja! En esa época también se comunicaban con la clave morse. Hoy en día las parejas extramatrimoniales se comunican con la clave moza. Sí, la clave moza. ¡Uy, Dios mío, tengo que llamar al amante y al amante! También se han comunicado con luces de bengala. En un estado en Colombia, una niña resultó quemada por una luz de bengala y el papá le dio unas ganas de bengala. Con decirles que también los delincuentes se comunican, tienen su propio lenguaje de comunicación, tienen sus claves. Las parejas tenemos nuestra propia forma de comunicarnos, hasta con el silbido. ¡Ay, es mi marido! Cuando uno está en un almacén, que es Díaz, que Walmart, uno sabe comunicarse y encontrar la familia. ¡Veida! Y la esposa le contestó un... Es una forma de comunicarnos, también, con el silbido. Ya dijimos en el monólogo anterior, cómo nos comunicábamos con el pito de los carros, que es parte de nuestro lenguaje chipchombiano o latinoamericano. Bueno, ¿cómo reconocer a un colombiano en estos países? Fácil, porque algo que tiene puesto es de Colombia. O los calzoncillos punto blanco, o las medias jeep, o la camisilla, eso es de algodón colombiano, o la mujer con el brasier de la oriza. Sí. O nada raro, que la placa del carro diga paisa, porque no le cae paisa a bordo, o si no lo hubiera puesto también. Nada raro que tenga dentro del carro una banderita de Colombia pegada así en el parabrisas, o en el windshield, como dicen acá. Así se reconoce. También están las paraseñales, que nada tienen que ver con los paramilitares. No, no, no. Las paraseñales son el reflejo de la cultura a la cual usted pertenece por medio de su vestuario. ¿Sí? Por medio de sus adornos. Es el reflejo de... ¡Ah, claro! Esa es indiana, de la India, porque se mantienen en la chitapaz, uno cree que son batmans. ¡No, no, 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 no! Las esposas de batman, o monjas, o pingüinos. ¡No, no, no! Ese es el reflejo de la cultura india. Y por eso uno también se caracteriza. Vamos a hablar entonces de... ¡El deporte! Que el lenguaje no verbal del deporte está en béisbol. Empezamos. Ahí se ve muy reflejado el lenguaje no verbal. También en las misas. Comparando la misa de un pastor cristiano con la misa de un cura católico, nos llevan ventaja los pastores, porque tienen más expresión corporal. ¡Y vamos a alabar! Y tienen ese sentido más enganche. En eso sí le creo mucho a los cristianos. Tienen mucho espíritu, y eso, el dominio, la palabra. Porque es que lo que pasa, y eso es un consejito para mis amigos los católicos también, de la cual yo fui bautizado cuando nací. Y es que hay que... No cambia la rutina de la misa, porque no. Hasta uno se la sabe de memoria, ¿sí? Carpo de Cristo, que tal, tal, tal. Levantemos a cales. Sino que de pronto a la hora del evangelio, darle una mejor interpretación, interactuar con la gente, mirarla, como hacen los políticos. En Colombia, tienen una forma de presentar los políticos. Espectacular. Señoras y señores, hacen las expresiones, claro que sí, papá, papá. Los presidentes de la república, y eso es uno pendiente como en la mano, y las periodistas, defarándole todo eso. Hola. Bienvenidos a la cosa política. Esa expresión corporal llama mucho la atención. Acuérdate que el tono de la voz, escasamente, en un mínimo porcentaje, cautiva a tus oyentes. Así que, hoy nos estamos comunicando todos los días, menos. Y más en estos países, con nuestras familias, casi no nos estamos viendo. Porque estamos tan dedicados a trabajar en uno, en dos, en tres trabajos, que no nos vemos con la mujer, ni con los hijos, como para tener más comunicación normal. Entonces, está como el chiste brillante, que se empiezan a dejar noticos. ¿Sí? Le dice la mujer en una notica, ahí le dejo el desayuno en el horno, por si quiere desayunar. Y el marido, muchas gracias. Después llega el marido por la tarde, ahí le deje el almuerzo en el horno, por si quiere almorzar. Muchas gracias. No se ve con la mujer. Y por la noche, ahí le dejo la comida en el horno, por si quiere comer. Ya cuando logran verse, por allá a la medianoche, llega él y le dice a la mujer, ahí se lo dejo listo, por si quiere hacer el amor. ¡Ay, Dios mío bendito! Bueno, seguimos. Otra cosa que se ve mucho en estos países, es que si no descuidamos, nuestros niños aprenden malas mañas. Porque uno acuérdense, que viene aquí con buenas y malas mañas, y va a adquirir buenas y malas mañas. Una de ellas es que el niño no saluda, a los canadienses. Y es uno a toda hora, papito, no se vuelva canadiense, ¡salude! ¡Caramba! Somos más afectivos, nosotros los latimos, que nosotros somos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué rico verte? El canadiense casi no da la mano. Escasamente usted da la mano cuando irle a trabajar una sola vez al jefe. Mucho gusto. Gustavo Salinas. Gustavo Salinas.